Mira este video que te envié ahí, te envié Luca, mira este video, el enfrentamiento de dos ciudadanos con la policía, con armas, apuntando a la policía, si tú apuntas a la policía te matan. En otro país, en otro país, si usted apunta a un policía y lo acribillan de una vez, mira ese video, eso fue en los girasoles, Santo Domingo, y estos individuos sacan una galleta, le di a alguien, a un tal roja, uno de ellos le dio una galleta, parece que ellos son dueños y señores de esa zona, y eso es una falta de respeto tan, tan descarada, mira cómo enfrenta a este, a los policías, mira, mira de tú a tú, no, porque parece que ellos son los dueños de los puntos de droga, o no sé de qué, que los respetan tanto, digo yo, tú sabes, porque los respetan tanto, y lo más difícil es que sacan un arma y apuntan a un policía, pero oye, esto se está acabando en este país, si hubiese sido en otro lado, es más, aquí en Santiago se ha visto, que alguien saca un arma y de una vez lo acribillan, y ahí había un teteo era, no, ahí no había nada, ahí había una musiquita prendida, no, no, ahí venden, eso, mira, ahí venden, ¿qué es lo que venden ahí? Ahí venden cómo va en la picadera, eh, picalonga, no hay teteo, no hay teteo, mira, ahí es aquel arma, ábrelo, ábrelo ahí mismo, ábrelo ahí mismo, ábrelo ahí mismo, ábrelo entero, entero, para que yo vea algo, entero, ábrelo ahí mismo, no, 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 que pantalla completa, mira, mira, ahí ve, él tiene el arma en la mano, un arma hermano, pero el policía debería estar cancelado, mira, caía apuntando a la autoridad, pero mira, manipulada el arma, pero mira hermano, mira hermano, pero un muerto seguro hermano, manipulada, y el otro también, ve, ve, dos son ellos armados y la policía son como diez, mira, mira, ahora, el que está en el medio, el que está en el medio, el que está en el medio de casualidad no salió muerto, no, porque la policía nunca le tiró, señores, como con ese temor de enfrentar al delincuente, señores, no, 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 pero no, pero también, vamos, a una la verdad, ahí se evitó un baño de sangre también, porque si uno de ellos tiraba cualquiera de los dos lados, deben de someterlo, deben de someterlo y sacarlo de abajo, de abajo la letrina, si se metieron, yo siempre he sido un defensor de los ciudadanos, pero en este caso no tiene la razón el ciudadano, lo tiene la policía y con la misma gallardía que he hablado cuando hay abusos policiales, con esa misma gallardía, digo, que debe de hacerse le cumplir el peso de la ley a esos ciudadanos, porque no tiene la razón, lo tiene la policía en este momento, señores, apuntándole a la policía, hermano, de tú a tú ahí, en otro país, hermano, no lo había estado contando, no, porque yo entiendo, pero démele para atrás el video donde está apuntando, porque a veces yo no lo quiero creer, abre pantalla completa, abre pantalla completa, eso era un picapollito, sí, yo tengo una picalón, una cosita, pero parece que los muchachos son del manejo ahí, a veces que mueven, se ve porque cuando lo trancan es por algo, la gente lo jaló y lo trancó, y ellos estaban ahí tirados, no, mira ahí, ahí está discutiendo con la policía y cuando se orilla, él saque el arma y ahí es cuando los policías le van arriba, ay no, hay joven de la camiseta blanca, que trate de buscarle la vía, que no tiene la razón, hay ciudadanos, ahí sacó el arma y los policías, y van a controlarlo, no, 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 de la camiseta blanca que no, 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 él le dio una galleta roja también ahí, no, 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 así, sí, aparece el comandante que estaba, que estaba ahí, cancélalo, míralo ahí, mira, mire esa imagen, ahí es que cuando saque el arma, ahí es que desenfunda, ahí lo me han matado y que la policía es barra, mira, se ve, se ve, se ve, se ve, pero la policía tiene como temor, como temor, pero yo me imagino esas pistolas, atención Chubake, yo me imagino que esas dos pistolas de esos ciudadanos tienen sus papeles al día, eso me voy a pensar, esas pistolas no son ilegales Chubake, esas pistolas están al día, me imagino yo, ahí estuviera el coronel Matos Pérez y ese tipo no lo tuviera contando, de casualidad, no, es que mató a los atracadores, es que mató a los moscanitos en Bonejo, y ese sacerdote, ese sacerdote, no, ese otro, ese sacerdote, no vino la cuenta, Matos es que está aquí en la base, muy duro, Matos, ay, los delincuentes le tienen miedo, un hombre que no coge fuerte, no, le tienen miedo, saludito para Matos, ahí en la base, hay uno de, el que está asignado, ese encargado de Dikrin, no relaja, Matos no relaja, a mí mismo, las investigaciones que yo tengo de Matos es que Matos no relaja, no coge corte, el amigo Fernando, ya ha ido elegido, atención Matos, el de la pasolita, el de la pasolita negra, Virgo Gris, que está ahí en la estrella de Sadalá, en la intersección 27 de febrero, Juan Pablo Duarte y Argentina, y que se muda a la barraquita, cámale atrás que tú sabes de dónde es, Matos, hazle un favor a esta sociedad, con ese individuo que anda ahí, se llevó cinco ayer, cinco bancos, cinco celulares, con el que anda atracando, Matos, aquí en Santiago, hazle un favor, que yo sé que tú eres de los buenos, hermano, Matos ya tiene el cojo ubicado, le va a dar conlleca, el cojo va a poner a caminar, lo va a poner a caminar, lo va a poner a caminar, derecho, lo va a poner a caminar, antiproblema, el cojo va a matar a mi lado derechito, vamos a esto, vamos a esto, viene, vamos a va, ay, 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 ay.